Yo estaba en la primera batalla y ahora estoy en la segunda. ¿Quién hizo las cosas bien? Yo, mejoré. No, no, subí, subí, subí. El contrato que te hice es falso. Y ahora te las vas a arreglar con el alquiler peladín tobogán de piojos. Mirá, Eddy, 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 no me rompas la bola, no me rompas la bola. Por ver a AuronPlay, por ver a AuronPlay en el face-up. Auron, Auron, escuchame una cosa, Auron. Auron, ¿y lo de estafa piramidal que hiciste a tus fans? Ah, eso no hablás, ¿no? Auron, hay una pregunta. Vos andas diciendo que yo le miento a mi gente, que voy a hacer récord, todo el estilo. Bueno, escuchame una cosa. ¿Y lo regalo de tus fans? ¿Lo que estaban en el basurero? ¿Ese? ¿Ese? ¡Ah, claro, claro! Cuando te dan dinero, cuando te dan suscripciones. Oh, sí, Tortilla Live, mirá cómo juego. Pero después, lo regalo de la basura, ¿no? Ah, Raúl, ahí no somos tan piola, ¿no? No, ahí cambiamos, ¿no? Ahí cambiamos. ¿De mí? No, pero si no estás en la basura, vos podrías haber pedido. ¿Sabes tu rival más fácil hasta ahora? No, no soy tu fan, amigo, no soy tu fan. Me preparé para esta batalla, boludo. Me preparé para esta batalla, boludo. ¿Qué importa, boludo, Raúl?